a ver, a ver, a ver ok, ya estamos en directo, guay, guay a ver que vea mientras va entrando la gente voy a ir viendo lo de la mierda del mando, que siempre tengo problemas siempre, 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 siempre no puede ser, hoy ha entrado la primera oh my god oh my god asombroso vale, ya está boletado en twitter bueno si me disculpáis estoy comiendo un trozo de chocolate mientras se prepara esta y y y y Gracias. Bueno, pues vamos a ir empezando ya. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Final Fantasy XII de Zodiac Age. Pues en la parte 4, ya hacía... Madre mía, ya estamos en la parte 4, joder. No me lo esperaba ya llevar tan buen ritmo, pero bueno. Vamos a ir empezando ya. Sin más demora. A ver, a ver, a ver. Se ve bien. Bueno, funciona todo. Vale, pues en el directo anterior tuvimos un accidente con la moto esa... Muy buenas, Sierra Oscura, bienvenido. Tuvimos un accidente con el vehículo que llevaba Valtier y Fran, que nos pillaron. Y resulta que... A ver, un momentito. Dejarme ver una cosa. No sé si es problema de mi pantalla o si es problema del OBS. Esperad. Que veo el chat muy lejos. No soy nuevo, pero aquí en Shiro sí. Madre mía. Pues eso. Ahora 4 años para que me... La configuración del mando. Como os iba diciendo, tuvimos problemillas cuando nos encontramos con Valtier y Fran y al final nos acabaron pillando. Acabamos en la cárcel de... La mamorra de Nalvina. Nalvina, me parece que se llamaba. Sí, Nalvina era el sitio. Y ahora pues hemos encontrado a un viejo conocido. Un traidor o no, no lo sabemos del todo. En el que supuestamente Van cree que es el que mató a su hermano. Así que estamos ahora escapando de la mazmorra. Estamos por los túneles. Túneles de Valheim. Llevamos todo esto explorado. O sea, flipad. Y nos falta todavía bastante más por explorar. Si no recuerdo mal, tenemos que ir hacia abajo. Vale. ¿What? ¿Un cofre? Ah, no, joder el cristal de memoria, pero para que lo quiera. Tenemos la misión especial, por decirlo de alguna forma, que en estos túneles, mientras haya luz, tenemos la facilidad de que no nos saldrán bichos. Sin embargo, en el momento en el que se apaga la luz, porque veis que está empezando a bajar la carga, hay bichos que son estos, que son los electrófagos. A medida que van chupando la electricidad, nos va disminuyendo la carga y hasta que no nos matamos nos volvemos a restaurar la energía. Ahí está. Y... Uy, nos ha salido un mímico. Ah, vale, el mímico. Sí que era un cofre, sí. No me acordaba de eso. Hasta que no se restaura la luz. Pues nos atacan zombies y cosas así. Las partes anteriores las tienes resubidas aquí en Twitch, o si no, me puedes seguir en el canal de YouTube, ¿vale? Que también tengo subidas las partes anteriores, aparte de otras series y tal. Aquí, joder. Era un mímico, se veía. No sé por qué, se veía como en la textura que era un mímico. Pues eso, cualquier información lo tienes en los paneles, ¿vale? Uf, mucha gente por aquí. Primero por el electrófago, que son los que se están comiendo la energía. Un poquito más a rango. No sé qué es todo eso, pero no me mala mucho, la verdad. Vale. Hay un boquete. No podemos pasar por ahí. Vas a ser un mímico, ¿verdad? Ah, no. Yo pensé que sí. Ah, los sapos, eso. Los odio a muerte. Y bueno, si también te interesas, no lo sé, todavía no es segura. Pero seguramente a las diez y media o cosa así, cuando terminemos este directo, hagamos un directo de Dragon Age Inquisition de la DLC del intruso en YouTube. Para aquellos interesados. Ya os digo, toda la información está en los paneles de abajo. Vale, seguimos pues. Revitalia, se acaba de tirar el sapo Revitalia a sí mismo. Me tomas el pelo. Hay un... El estrófago por ahí, quitando energía. Bueno, nos da tiempo a llegar, sin problema. Se sigue en doble hoy, sí, señor. Sí, señor. Más que nada porque... YouTube últimamente no subo nada de Dragon Age. Y la verdad es que me apetece subirla. No, es esta puerta la que tenemos que abrir. Y el estrófago, ¿dónde está? Ahí. Me tengo que poner más a rango con esta mujer. Siempre se me olvida. Me estoy acostumbrada. Lo pasamos mal en la parte anterior, ¿eh? Lo pasamos bastante mal porque tuvimos todo ese tramo. Sin cruzarnos con ningún cristal, ni recargar PM, ni habilidades, ni nada. Y claro, se me olvidó comprar potis en el mercader porque soy así de inteligente. Se me olvidó comprar potis. Y por lo tanto, me quedé sin ellas a mitad de camino. Así que, buena suerte, ¿sabes? Oh, otro cristal. ¿Por qué otro cristal aquí? Se acerca batalla con vos, puede ser. Y nada, eso. La verdad es que estoy disfrutando mucho de este juego. Lo jugué... Me pasé este juego solamente una vez. En la Playstation 2, recién sacado. La edición normal, ¿vale? Luego ya la siguiente edición que sacaron, que era el remaster. Para la Playstation 3, creo que hay uno. No lo jugué. Tampoco lo he jugado en emuladores, ni nada por el estilo. Y no tengo el Playstation 4, que también he sacado otro remaster. Pelea con vos. Ahora os cuento. Qué bien, arañas. En todos los juegos tiene que haber arañas. Yo no sé cómo me las apaño. Por lo menos esta no es tan asquerosa. Reina Mímica, lol. Pues sí que es grande. Magia Negra, pir. Por tirarle algo. Lo bueno es que Bash, por lo menos, ya va cargado, ¿sabes? Que es que el pobre durante todo el camino ha estado sin ningún tipo de armadura y luchando con los puños, ¿sabes? Es normal. Porque me moría la primera de cambio. Vamos a tirarle otro tiro. Es demasiado fácil, ¿no? Este bicho. Uh, demasiado fácil. Se le están reventando al pobre Van. No te mueras, Van. Joder, no me ha dado tiempo. A ver, son los bichines. Los bichines que están por ahí son los que me ralentizan la barra de acción. Y por eso... No me ha dado tiempo a curarlo antes de que muriera. Esperamos que ya he matado al boss. ¿O no? Pensé que lo había matado. Y es el ataque especial. Ojo a la reina. Porque cae ya. El pobre Van. Es que como va Melee... O lo tengo que equipar más. Lo tengo puesto como la especialización acechador o algo así, creo que se llama. Y se comen unas turdes. Todos hasta que tenga... El... El rol. O el personaje para llevar el rol tanque. Y eso. Y la verdad es que estoy disfrutando lo que os estaba contando antes. Estoy disfrutando muchísimo de este juego. Pero muchísimo. Muchísimo más que cuando lo jugué por primera vez. Una vez. ¿Qué pasa? Al parecer, la cinemática que vimos al principio del juego del tío que mató a su hermano, el que mató al hermano de Van, a Rex, al parecer todavía ha sido cosa de... Oh, gracias. Todavía ha sido cosa de su hermano gemelo, ¿sabes? Su hermano gemelo. Aquí ya están los malos tienen gemelos. El hermano gemelo malo. ¿Qué me contáis vosotros? Sí, que vivimos. Acaban de denomarse la entrada con un gran estuendo y la persona para la que trabajamos sigue adentro. Hay otra entrada al océano de Valheim en algún lugar, pero nosotros no tenemos la llave. A ver. Vamos a ver el mapa. No. Siempre me equivoco de tecla. Ah, muy bien, no tenemos ningún mapa. Fantástico. Me encanta. Pues nada, vámonos. El desierto del masca este. Ah, este desierto me parece a mí que lo tenemos ya en el desierto del masca donde hemos hecho las misiones anteriores, ¿no? Puede ser. Yo juraría que sí. Vamos, juraría que sí. Vamos a adelantar el combate. Y ya está, y murió. Vale. No, pues entonces, si fuera el mismo desierto que hemos explorado con Van, tendríamos el mapa, digo yo, ¿no? Pero no lo tenemos. ¡Oh, cocatrices! Tengo ganas de pillar una tienda solamente por comprarme magias y más cosas porque... ¡Oh, perfecto! Porque la verdad es que lo estoy pasando un poco mal. Bastante más en ese sentido. Necesito equipamiento y necesito pociones. Necesito muchas cosas. A mí las arañas me encantan. Por cierto, las borrutas. Que no te he dicho nada. Y bueno, las que hay en Chiro y otras, Luis. Estos sí lo hemos explorado. Esta parte es la que hemos explorado en otras misiones con Van, pero están, ¿no? Así que... Bueno, vamos a matar otro poquito. Me apetece mucho. Tengo la ballesta con Fran, pero no tengo munición. Eso ha sido de retrasada mental. Si no recuerdo mal... Por aquí hay un bichito de una misión especial. Que podemos matar. Creo recordar. La verdad es que no estoy del todo segura. Todavía no lo hemos desbloqueado. No, porque entiendo que no se... Ah, sí, míralo. Aquí está. ¿Es este? ¿No? Creo que sí, que es este, ¿no? O es uno que está más adelante. Pero creo que era una misión de la típica que te ponen en las tablas estas del cazador. Pero me parece a mí que hasta que no lo vayamos a coger esa misión no nos... No podemos matar el bicho. No aparece el bicho así porque sí. Aunque no lo sé. Ahora iré a ver. No, creo que no. No. Pero bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Vemos la vuelta y vayámonos. A ver si me las puedo parar. La fío de camino. Sí, vamos bien. Bueno. Viene bien también levear un poquito más que nada porque... Este juego tiene un poquito de dificultad. Más que nada porque los Gambit es una herramienta de doble filo, ¿sabéis? Son muy útiles a la hora de simplificar el combate con las órdenes y porque puedes solamente manejar un personaje y el resto puedes ir por comando. Pero como no lo tienes a buen nivel, como lo he pasado antes a van con los Gambit, lo destrozan a los pobres y no puedes hacer nada porque, claro, no tienes habilidades suficientes para poder mantenerlos vivos. ¿Qué tal habla con el petardeo? Guay. No puedo hacer nada con el petardeo, no sé por qué. No sé qué es lo que le pasa. Tendré que mirarlo. Pero no lo tengo del todo claro. Vale, vámonos. Ay, qué contenta se va a poner Penelo cuando nos vea. ¿Podré con este bicho? ¿Qué? Me veo mejor. Está en nivel rojo, o sea que creo que puede ser un poco doloroso. Prefiero mantenerme al margen hasta que no haya subido un poco más de nivel. Y si además es pasivo porque sale con la barra de vida verde, no me apetece enfrentarme a él. Seguramente me acabe matando y estoy aquí al lado, ¿sabéis? Estoy cerca de Rabanasta. Así te iba a decir, o sea, se supone que tienes que estar en la cárcel y la gente conoce tu cara, así que vas a entrar como si no pasara nada. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, ya lo has visto. Ya has visto desde luego que había un juez con la misma cara que él. Pero... Tal vez me lo daría a Penelo primero, para que lo Cerro me goto algo. Valtir y los demás se han separado del grupo Un momento Ah, tenía que haberla cogido antes Puede ser No sé, la misión era la de matar a un cap Y el cactus resulta que estaba en esa zona donde hemos visto antes Se nos ha ido el grupo Se nos ha roto el grupo de Valtir, Fran y Bash Y me parece a mí, es que no recuerdo si era en la taberna No, no creo que fuera en la taberna Me parece que era en el campamento que hemos entrado antes ¿Puede ser? Bueno, hemos perdido la oportunidad de conseguir esa... Esa tarea A la tienda de Miguelo La tienda de Miguelo está por arriba Vale No, espera Sí, por aquí Lo que me recuerda es que podría ir a... Al sitio este de la cacería, de la sede del clan Porque creo que tenemos... Notas del clan Creo que hemos subido de nivel, ¿no? Sí Bueno, voy a ir por si acaso Por prueba de suerte Qué lástima Podría haber hecho esa misión Pero bueno Ya he sobreescrito en ese... En esa partida Hay otra ocasión, será Es aquí No, esta es la que invitería Más adelante A la vuelta Eso es lo que pasa cuando no hablas con la gente de... Dios Van Te pesa el culo Cuando no hablas con la gente de los poblados a los que llegas Normalmente sí que lo hago, ¿sabes? Pero es que lleva muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Bueno, ¿qué haces, Cupo? Así que has vencido a sus flanes Espléndido, Cupo Hemos recibido un regalo para ti De la municipalidad de Ramanasta En reconocimiento de su labor Para hacer de los acueductos Garamsais Un lugar más seguro 150 kilos Has vencido a Flamígero Espléndido, Cupo Hemos recibido un regalo para ti Del gremio de sanadores Con nuestra gratitud por las muestras de piel Flamígero Un invaluable material de estudio 200 kilos A la reina mímica Espléndido, Cupo Hemos recibido un regalo para ti De una chica de Ramanasta Por haber probado que mi papá Que estaba presa en el vino y docente 300 kilos Avestriz Dania, pradera de Giza Un horrible monstruo Que terroriza a los pobres cocatrices Che Esto es la pradera de Giza Vale Guachi Tiene más misiones Bueno Yo las pillo Yo las pillo Y ya las haré Vale Volvamos entonces Bueno Dejadme un segundo Que revise las licencias De Van Antes que nada Voy a ir a la tienda de equipos Porque me pueden vender cositas interesantes Y creo que tengo dinero suficiente Para equipar más o menos bien a Van Porque el pobre Sufre Una barbaridad Bambi Técnicas Técnicas Casa mágica Armería Vale La armería Vale, está más cerca Que me escurra Vamos a ir primero aquí Un escudo de momento Si tienen Me lo llevo Panamis Otro Hemos desbloqueado Un diálogo Defensa 2 Escudo de cuero Necesito escudo 1 Pero me venden los escudos Q3 Eh, un momento ¿Y este? Se requiere escudo 1 Joder ¿En serio no puedo bloquear los escudos 1? O sea, he desbloqueado el nivel 2 de escudo Y no el 1 ¿Me tomas el pelo? Bueno, a ver De gorra roja A ver Que sí, que sí De la A ver Gorro de cuero No me vendes nada Que me interese No Bueno, el peto de cuero Vale Me lo llevo Sí Y esto Que es protección pesada Escudos 1 Que no tengo Escudos 1 Protección ligera Que no me vale una mierda Pues vale El bastón Este me lo quedo Obviamente ¿Todo esto puedo venderlo? La teleportita, ¿no? Por favor Que la teleportita Tengo que usarla Que me da cosa No quiero venderla Uy, cabezas Lo que llevaba, ¿no? Matamagos Ya me han dado Con la matamagos La matamagos La mía Entonces ¿Cuál era la otra? La vaga asesina La que quería Menuda mierda Armería A ver Oye, ¿no eres tú El chico de Miguel Que a veces ¿No eres tú El chico Que a Miguel A veces Deja a cargo De la tienda Pobre criatura Demasiadas posibilidades Para un niño Ah, ¿no eres tú? Perdona, perdona Bueno, ¿en qué puedo Servirte? Matamagos Es la que llevo Y no me vendes Nada Porque no me interesa Nada, ¿verdad? Pues nada Supongo que desbloquearé La que me da más vitalidad Y ya está Casi te sale El comando, ¿eh? Casi Vamos Vamos a Los ataques físicos Le causan menos daño En el estado de agonía Este Van 110 vitalidad Vale Ah, me da rabia Lo de la misión Me da mucha rabia Lo de la misión Bueno, supongo que ya se podrá Más adelante Ah, pobre Penelo Tiene que sufrir una cantidad Con este Hombre Tiene que ser desesperante Vivirte, lo juro Vale Vale Y Penelo Pero antes te voy a informar a Talan El viejo Talan que está en los barrios bajos Vale, antes que nada Antes que nada vamos a comprar potis Potis, 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 potis 700 720 Está bien, cobra fénix Vale, está bien Vale Joder La cámara de verdad es un auténtico suplicio, lo prometo Te deja Vale, otra cosa que debería haber hecho antes de Venir aquí es Venir por aquí Mi sentido de orientación es un poco horrible, lo siento Es que tengo que hablar con Si no me equivoco, tengo que hablar con No, aquí no es Es al otro lado Tengo que hablar con un Moguri Que me va a contar La forma en la que puedo usar las teleportitas No, este no es Porque no me ha abierto diálogo Me parece que era Me parece ¿Dónde está? En el mapa Creo que es aquí Si no recuerdo mal Era por aquí Por aquí Por aquí Por la Esta de Miguel ¿O no? ¿No? Bueno, ya aparecerá Vale, tenemos que ir al barrio Abajo Entonces debemos encontrar las escaleras Vale Pues vamos allá Las escaleras Que podemos llegar desde aquí Son estas Abajo del todo Ahí está Supongo que le tendremos que devolver la piedra esa Que nos dejó para poder mover O sea, para poder entrar al castillo Bueno, bueno Mira quién tenemos aquí He oído que te enviaste a Nalpina Y me salió de ahí Como rápido que pudiera Pero todo lo valía Aquí, mira esto Mi, mi, mi Cuidado un tesoro Que tienes ahí Bueno, sabes No podía hacerlo sin tu ayuda Entonces Hay más que discutir Que primero Y de qué te sirve tener esa piedra Si no vas a poder venderla Porque te van a pillar Hacelas Hacelas Penelo a pazar de tu culo Te has mencionado a ti No tú a ella Te ha mandado a la mierda Yo también lo haría La verdad Paso de tener el corazón en pilo La orden Una espada Dalmaskina Me parece muy interesante El personaje del viejo Daran La verdad Tenemos que subir Ah, pero es en el barrio En el barrio bajo Vale Por aquí Era por aquí, ¿no? Uy, va Me lo he pasado Me cago en la leche Siempre me pasa lo mismo Ah, es aquí Hola Traigo algo para un tal A Celas Está aquí, ¿verdad? ¿Y quién te ha dicho eso? El viejo Talan Me ha dicho que se lo entregue en persona ¿Cómo hace ese viejo Para enterrarse de todo? ¿Tiene oído en las paredes? Vale, pasa Pero olvida todo lo que ves Así que hay dentro ¿Entendido? Uy Lo he bloqueado La redención del traidor Están hablando De lo que ocurrió La noche en la que murió Oh, mirabas Es que los pies de Bach Son de Pin y Pon ¿Tienes un viejo con él? Mi hermano No era un viejo Justo lo contrario Rex fue la noticia Que necesitaban Ellos tuvieron que parecer Que si yo maté El rey Rex no tiene No Los espacios Seguimos Así que este es El hermano de Rex Tus palabras pueden convencer A un niño Como este Pero Seguimos demasiado En la escala Para mi Tienes un viejo Nuestros pasos Estarán separados ¿No crees que Amalia Esa es la pena salvar? Tengo las vidas de los hombres En mis manos Tengo que ver Los enemigos En cada oscuro La noche en que nos movimos En contra de Vain Él sabía No voy a cantar De esta desigualdad De nuevo Tengo que tratarte Como lo que me hubiera Endor Como lo que me hubiera De lo mejor De lo que me hubiera 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 Madre mía El cruce de mirada Los que no pueden confiar En él Porque ellos no estuvieron allí El único testigo Que había De si realmente Este tío hizo una traición Y mató al rey Era el hermano de Vain Y también Murió Porque en teoría Lo mató O Vash O el hermano gémelo de Vash Entonces no se puede Enfiar de él Bajo ningún concepto Amalia es la chica Que nos encontramos Con ella En los apoduchos Las cantarillas Incluso Van Tiene Lo más gracioso Es que Van Tiene los pies Más grandes Es que Vash ¿Sabes? En fin ¿Podré cambiar el Gambit? Nice Blanco del líder No, quiero ver Qué licencias tiene Qué armas usa Hoja Pesado, ¿eh? Así que eres pesado Pues creo que tengo Mi tanque Lancero no Caballero Samurai Vas a ser mi tanque Querido amigo Veamos Primero auxilios Nada Espada ancha Escudo de bronce Mira, escudo 1 Ya lo tienes Ah, vale Que tengo que comprar esto Pues Perdona ¿Por qué no puedo Porque no puedo Poner las licencias Que a mí me dé la gana Ahora sí Protección pesada 2 Esta me interesa Bastante Además Y mejorarte El arma No No Lo que pérame Es al infligir daño Más vida Más vida Para ser un tanque Los ataques físicos Y más vida Y Te voy a poner Bah, accesorios Y vamos a ir a la armería Barcir estará tomando algo por ahí Supongo que habrá que ir a la taberna A los acueductos No Tenemos que ir a Rabanasta A Rabanasta Y a la armería Quiero comprar Almas nuevas Me pregunto si con Con Bash Podré ir A hacer la misión esa De nuevo Quizás No Vale Armadura Primero A ver Me caigo de la silla Yo sola Ahí Así Compremos No 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 tienes nada pesado No Vale Es que no quiero vender El bastón de cerezo Porque sé que lo voy a usar ¿Sabes? Porque Por ejemplo Penelo La tengo puesta como Maga blanca Si no recuerdo mal Y sé que usa bastones Entonces me interesa Conservarlo Si no En el peor de los casos Bueno Podré vender Que me hacía falta El dinero De La cacería Del Castú ese En el peor de los casos Vendo algo Que me haya dropeado Los bichos Espada ancha No No mejora Eso es raro Mazo Espada ancha No me mejora No Parece ser que no Interesante Vale Pues Vámonos Vamos a ir Antes que nada Eso A la puerta Este Porque Me deja una cosita Allí por hacer Bajando por aquí Y por aquí Y esto por aquí Es Ahí está, ya hemos desbloqueado ese poste. ¡Hola! ¡San! Yo te conozco de otro Final Fantasy. Bienvenido al Moku Portador, Cupo. Al menos el nombre. ¿Es la primera vez que lo usas, Cupo? Es muy sencillo, Cupo. Te permite teleportarte a los principales puntos de Ramanast en un santiamen, Cupo. Tuvimos que atreverlo por el desfile, pero ya funciona otra vez, Cupo. Es gratis, Cupo. ¿Por qué no apruebas, Cupo? A ver, vamos a la taberna. Cupo. La peste. Te pasas años odiándolo y ahora de repente te dicen, no, si, tú ya has sido mi hermano gemelo. Y ya te lo crees. Creo que ya lo he dicho, pero lo volveré a repetir. No me gustan los accesorios que le ponen a los personajes de colorines. De verdad. Van no tiene ninguno. O sea, quiero decir, el traje de Van es eso, como el de un ladrón. Y me gustan los colores, me gustan el rojo, me gusta el azul que lleva, me gusta el plata, me gusta el acero. Pero es que al traje de Vash no le pega esa cosa que lleva. Es que es como, no sé, protector, hombre, no sé lo que es. De colorines. Igual que a partir no le pegan la cantidad de anillos que llevan las manos de colorines. No le pega absolutamente una mierda. De verdad. ¿Dónde está esa gente? A ver, algo en el tablón este. El tablón de anuncios. Eh, cactus floral. Este monstruo resaltó a los viejeros del desierto y ahora está atacando en nuestro campamento. No podemos permitírselo. Alguien le para el espía. Este era el que yo os decía. Yes, 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 yes. Este era el que yo os decía. Caronte. El nene vio un fantasma y le dio tanto en medio que se encerró en un cuarto y no quiere salir, por favor. Que alguien acabe con ese fantasma. Barrio bajo. Bueno. También podemos ir. Sí, no recuerdo. Ahí está, por decir. ¿Con Miguelo? ¿What? Han secuestrado a Penelo. Ah, el lagarto es verde. Ah, el lagarto es verde. Ah, el lagarto es verde. Bujaba. Bujaba. Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Penelo myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with a Marquis by chance? Hm. Both here. Just take us and this is yours. The gods are toying with us. Ah. Make yourselves ready. We leave soon. Right. Vale, vamos a ir a hacer unas cuantas misiones de cacería, ¿vale? Obviamente la nota de Buck Gunnan se refiere a las minas de Lusso en Bujerba. Partimos de inmediato. Cuando estés listo, ve al aeródromo a la salida de la puerta oeste. No pierdes el tiempo. Quiero salvar a tu amiga y quitarme este asunto de encima lo antes posible. A ver, chicos. A ver, chicos. Licencias. Reglas. No sé qué es esto de reglas. Supongo que son habilidades, ¿no? Acesorios 8, ¿sabes? Los Gambit de momento los voy a quedar así. Al sufrir daño. No, me interesa más al infligir daño. Roba vidas. ¡Oh, qué mierda! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. Cronomante, querida. Tenue resta. Los accesorios. Tengo que comprarle accesorios nuevos a esta mujer. Porque si no, me parece a mí que vamos a ir mal. Voy a pasarme antes de subirle ninguna licencia. Solamente puedo escoger tres. ¿Qué me cuentas? No, voy a llevarlo a los cuatro. ¡No! 921 de vida tiene aquí mi amigo. Joder. Bueno, 400 tiene van. Pues a la mierda van. No, creo que voy a dejar atrás a Valtir. Ah, no lo sé. Todo depende de la magia que use Fran. Vale. Antes que nada. Antes que nada. Vamos a ir a la magia. Aunque no creo que me vendan magia de nivel muy alto. Pero sí que tengo que ir a comprar proyectiles para la ballesta de Fran. Comprar. Inmóvil. Magia temporal 1. Magia espacio-temporal 2. Si no recuerdo mal. Fran ya puede usarla. Freno inmóvil. Sí. Vale. Compremos. Inmóvil. Me quedo sin un duro. Voy a venderlo todo. No sé para qué lo quiero, pero me da igual. Pero lo voy a vender. Y voy a comprar todo lo que pueda. Comprar. Freno. ¿Esto es sombra? Vale. Vamos a ir por proyectiles. Los accesorios entiendo que se compran en... Ahí, ¿no? Donde la armadura. Que quizás no me vendría mal. Comprar. No. Espérate. Los proyectiles se compran... ¿Dónde coño se compran los proyectiles? Que ahora mismo no caigo. En la tienda de consumibles, ¿no? Creo que es la aquí. Ah, gracias. Pero no me vendes todavía... Flechas de arco, balas. No me vendes todavía para... O sea, pirotes. ¿Verdad? No. Pues una mierda para mí. Bueno, vamos a ir así. Tenemos que ir a investigar al barrio bajo, así que... Go. Hablar con una mujer. Que ahora mismo no recuerdo dónde era. Al norte del barrio bajo, ¿puede ser? Muchas gracias por pasarte, Luis. Dragon Age será sobre las diez y media o algo así. Gracias. Nos va a hacer plan. Día del cazador. Este. La zona norte del barrio bajo de Rabana está. Zona norte. Zona norte. Vamos para allá. En teoría estaba por aquí, ¿no? La mujer. Ahí estáis. Has venido por el cartel. Estupendo. Yo pensaba que nadie lo había visto. El nena se metió en esta casa y no quería salir. Le decía que vi un fantasma. Al principio no le hice caso, pero fui a ver y resulta que es matarme la de veras. Por eso puso el cartel. Líder a la fantasma. No, por mí. Aceptar. Vi el fantasma de los acueductos de Gramscize. Cerca de la entrada del depósito número 5. En realidad es un monstruo llamado Caronte. Lo habrá traído el rencor de las ratas y otras criaturas que la gente más ganan en los acueductos. Normalmente, seguramente haya sido cosa de tuya, Van. No quiero decir que tengan la culpa de nada. Pero esto del fantasma es un problema para todos. Ahora tanto, para confiar en ti. A la casa de Caronte. A los acueductos. Ok. Vamos a una vuelta. Ahora es súper chungo el bicho, ¿sabes? No, es aquí. Madre mía, la cámara. A ver, a ver, a ver. Oye, oye, oye. Vamos a ver esa... No hace falta que os... No hace falta que os gastéis. ¡Arr! Joder. No me dejan. Magia blanca. Cura. Menuda mierda. Le curo, tú. Muy bien, me lo he curado a mí misma. Es fantásticamente genial. Termino antes tirándole una poti. Colirio 24 de colirio, ¿sabes? Vale. No nos ha dicho en concreto ni la zona ni nada, ¿no? Simplemente nos ha dicho aquí y ya está. Ok. Me giro con nena, ¿en serio? Vale, está frenado. ¿Cuánto le queda de vida? Le voy a tirar ahora a Van a una cura. El problema es... Cuando se me pasa el efecto de... ¿Te quieres morir ya? De condena. Vale. Estoy condenada. Adiós, Fran. Ahí está. Bueno, pero como tenemos a... Como tenemos a Valfir. Como Valfir está sano y salvo. Verdad. Adiós, Van. Vámonos. Es que le han metido a condenar los tres. Ahí está. Adiós, Vas. Entonces no he podido hacer otra cosa. Vale, pues. ¿Dónde está ahora la mujer? No, en el otro lado. Por aquí. Hola, Maja. Eh, has derrotado a 40. Gracias, de verdad. ¿El fantasma se ha ido? Sí, y no volverá. Este chico se ha encargado de él. Oh, de... Al final ha salido. Papá. Esta gente ha acabado con el fantasma. Perdón por haberte hecho preocupar. Mientras has estado bien encerrado, me ha costado incluso sonreír, hijo. Pero ahora podréis ver carcajadas otra vez. Dale. Parece muy feliz. Todo te lo debemos a ti. Oye, por casualidad no pensarías que el que estaba encerrado era mi hijo. Si es así, perdona por no haberte aclarado. Aquí tienes una pequeña muestra de gratitud por habernos librado de aquel espantajo. El padre de Elena ha puesto una parte, ¿eh? Vámonos. 500, Gil. Madre mía. Los guantaletes. Los guantaletes. Las guantaletes son accesorio 8. Y creo que Valtir se los podía poner. ¿No? Sí. 45. Uy, por 1. Qué pena. Vale, el siguiente al que tenemos que ir es... Si no recuerdo mal... Eh... Nos ha dicho... Espera, voy a mirar. Notas del clan. Nos falta este. Vale, las praderas de quizás, sí. Que yo dije antes. Pues vamos allá. Antes que nada... Salimos por aquí. Y vamos a ir a la pradera de Giza... Que es hacia abajo. Vale. Pues todo hacia abajo. Sí. Vamos bien. Hacia abajo. Y probablemente hagamos esta misión de caza. Y creo que lo dejaremos por aquí. Ah, sí. Hablo contigo. Sí, 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 sí. Vamos a guardar. Vale. Bueno, espérate. ¿Tú me puedes llevar a alguna zona? De la pradera de Giza. No. Pues vaya. Vale. Vale. Un momento, un momento, un momento. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ah, sí, 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 sí. En verdad voy a usar la balcierva. No. ¡No! Quiero... No, quiero que la líder sea Fran. Ahí está. Vale. Ahí está. Vamos hacia abajo. ¿Eras tú? No me venden nada interesante. ¡Dalos de ballesta! Vámonos, joder. Gracias. Oh, gracias. Oh. Vale. Vale. ¿Quién era... ¿Era esta mujer? No, esta nómada era... ¿Aquí? Nómada... ¿Eras tú? ¿Quién era el que me tenía que hablar de esto? No toques el clan. Dantro. Un momento, un momento. He venido a la pradera de Giza y aquí no es. Estoy retrasada. ¿Menta lo que me pasa? Bueno, pues ya hablo con esta. Dania. Dania. Dania, ¿eres tú? No. ¿Qué coño haces tú aquí? Ah, Mayura es la de la otra. Dania. No. ¿No? Sí. La jugadriz está muy asustada. No quiero salir del corral y apenas comentemos que me enfermen por desnutrición y falta de ejercicio. Por favor, acaba con la vestriz. Espléndido, sabía que aceptaría. Ahora te explicaré lo que está pasando. La feroza vestriz ha sido unido al este del poblado. Hace poco tuvo crías y ahora es más agresiva que nunca. Lo peor es que es una perpica y se esconde cuando te acercas. Es un pájaro listo. Por favor, le quita la vestriz y a todas sus proles. La jugadriz te lo agradecerán. Vale. Vi el avestriz en la orilla norte del río Gizas, que está seco en esta época del año. Sal del poblado por el sudeste y llegarás allí. Parece que es donde tiene el nido el avestriz, pero el problema es cómo hacer que salga a su escondite. Quizás sea buena idea preguntar a los niños. Ellos están siempre en la pradera de Giza y sepan algo. A ver. Al sudeste. Al sudeste. Es decir, sudeste. O sea, es por ahí. Y es a la orilla de un río. A la orilla de un río. Vale, bueno, pues vamos a probar suerte. Tiraremos por aquí y bajaremos. No, por aquí no es. Bueno, voy a guardar antes que nada. Si veo que... Yo que sé que no la encuentro o lo que sea, pues lo dejaré para otro día. Más adelante o... Porque si no recuerdo mal, había alguna zona que me aventaba en la cabeza algunos bichos. Y si... Y más, si encima dicen que se esconde. Quiero probar la ballesta. ¡Oh! La virgen le he quedado. Madre mía. Bueno, también es que son bichos de nivel un poquito bajo. No soy yo por aquí, ¿eh? No lo sé. En la orilla de un río que está seco. ¡Joder! Menuda leche. Bueno, ha dado el buen farmeo. Es por el otro lado. ¡Mua! Como suenan los pies vecinos en el puente de madera. ¡Qué gracia! La pradera de Giza. Laberinto de arena. No, este no es. Bueno. Bueno. Bueno, pues ya que estábamos por aquí, lo que haremos será ir al poblado, que era la otra misión a la que íbamos a ir, para la del cactus ese floral. O como se llama. Me gusta la galleta. Me gusta la galleta. Me gusta la galleta. Es divertida. Y mete bastante más. Es por aquí. Vale. Viajera. Es Fenris, sí. Yo no sé por qué, pero no sabía que era Fenris, pero sí que me sonaba la voz. Dantro. ¿Eh? ¿Has visto el cartel que pegué? ¡Estupendo! ¿Cazarás al castro conmigo? Sí. Fantástico. Escucha con atención. ¿Sabes esos monstruos que parecen castros? Seguro que has visto alguno venir de la ramanasta. Son igual que esos. ¡Ah! Los castillos. Las habías visto antes. Normalmente van a lo suyo y no suelen atacarnos. Pero de vez en cuando aparece otro tipo de castro con una flor en la cabeza. Esos son los que dan más problemas. Son más inteligentes que el resto y además son más agresivos. Han atacado el campamento varias veces. Pero no se atreven a atacar cuando yo estoy de guardia. Lo intentaré una vez y les doy una buena elección. Mira. Ahí vienen. El castro floral es el que está al frente. El muy... Fíjate cómo se burla de nosotros. Además ha destrozado el equipaje de ese pobre Sik. Lo perseguiría yo mismo, pero no puedo alejarme del campamento porque estoy en guardia. Le pedí a un mercader que pasaba por aquí que pegara el cartel por mí. Y aquí estás. El castro floral me rodea por el laberinto de arena. Hazme un favor y cazalo por mí. ¿Eh? Y recuerda, es el que tiene la flor en la cabeza. Allá vamos. O sea, la voz es muy particular. Ah, se me olvidaba. Cuando lo mates no te olvides de cortar la flor. Sirve para fabricar un remedio muy bueno. Vale. Eh... Por aquí. Me sonaba mucho la voz. O sea... Quiero decir, yo jugué a este juego antes que el Dragon Age 2. Entonces... No lo he conocido por aquel entonces. Pero claro, ahora cuando lo he rejugado ya he dicho... Me suena. Me suena bastante. Es por aquí. Lo que me hace es recordar que si es al sudeste entonces no es por aquí. Es más allá. Estoy pensando todavía en el mapa del... Del otro... Del otro bicho. El pobre Valtir no llega, macho. No llega, macho. A pegar ninguna. No llega, eh. De verdad. Hay que ser más rápido. Ahí está el puntito más rojo. Eh... No. Eres tú. ¿Te puedo pegar? Un inmovilizado. Uh... Qué buena. O sea que no se puede mover. ¿Y si te pego... Un freno? Me gusta como retrocede ya sola, ¿sabes? Madre mía. La cámara. Caste floral, cazado. Vale. Vámonos. Vale. Vale. Ha sido súper complicada esta misión, eh. Puff. No, flor de cactus. Entonces le he quedado al cazo floral. Impresionante. Toma, tu recompensa. Sé que no es mucho, pero es lo único que puedo darte. Gracias por todo. 500 guiles y 10 pociones. Oh, gracias por las pociones. Pudo pedir otro favor. Podría llevarle la flor de cactus a mi mujer. Está en el poblado que hay cerca de aquí. Encontró a alguien enfermo cerca del poblado y con esta flor podría prepararle un remedio que le ayudaría a curarse. El poblado está en la orilla sur del Nebra. A propósito, diréis que mande un relevo de una vez, eh. Gracias por todo. ¿Al sur de Nebra? ¿Al sur de Nebra, dicho? Los túnel Valheim es de donde salimos nosotros. No tengo muy claro... No tengo muy claro dónde es. Pero bueno. Es que... Este es el desierto que marca este campamento. El laberinto de arena... Es este, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Laberinto de arena. La pradera quizás hacia allá. Pero claro es que no sé dónde está ese sitio. ¿Ha dicho? ¿Hacia dónde ha dicho? Que no me he enterado bien. Bueno, no sé. Vamos a volver... Eso lo miramos en el próximo directo. Lo miramos bien. Lo miramos bien. O lo miro bien fuera de cámara. ¿Cuál sería? Eh... La localización es esa de las misiones. Esa. La de la... La de la avestriz esa. Y la de que nos acaba de decir. Y ya el próximo día... Vamos directos al verano. Me pregunto si ya podré enfrentarme al... Al dinosaurio. No. Pues vaya. Que para sentir. Como te lo pienses mucho. No llegas a pegar a nadie, eh. En el próximo directo lo que haremos será... Eh... Hacer estas misiones de caza. Las dos misiones de caza que nos quedan. La de la avestriz. Y bueno. No. Nos queda una misión de caza. Que es la avestriz esa. Y esta que nos ha encargado a este hombre de... Mandarle medicinas a su mujer. Y continuaremos con la misión principal. Así que... Ha sido un directo hoy cortito. Pero es que como tengo que hacer luego el directo de Dragon Age. No quiero alargar mucho más este, ¿sabéis? Pues... Nada, chicos. Muchas gracias por haber estado en el directo de hoy. Y... Sobre las 10 y media. Es decir, en unos 30 minutitos o así. Hacemos en Youtube. ¿Vale? Para aquellos que no me seguís en Youtube. Tenéis el enlace en los paneles debajo del vídeo. Vamos a hacer directo de Dragon Age Inquisition. De la DLC del intruso. ¿Vale? Pues... Lo dicho. Muchas gracias a todos por haber estado en el directo de hoy. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.